¡Honestidad! Dice qué bronca, parece grito subversivo, vamos a ser honestos, no, no, aquí en México es una mancha al sistema. Señores, eso de transa y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética hoy por hoy es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza dice, ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio, son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie, tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. ¡Una águila! Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Eso seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales. Honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Señores, finalmente tenemos que llegar a una gran realidad. Y es la pregunta crucial y final que cada uno de ustedes deberá de hacerse en su intimidad, con su propia conciencia y en esa individualidad maravillosa que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué existo? ¿Por qué México te necesita ahora? ¿Por qué estamos en este tiempo y en este espacio? ¿Por qué no nacimos en otro tiempo y en otro lugar? ¿Por qué aquí en esta nación? ¿Por qué en este mundo? Señores, les quiero decir que tenemos que elevarnos contra la mitología inconsciente de desastre, de miseria y de abandono que llevamos los latinoamericanos. No nacimos para sufrir. No nacimos para corrompernos. México y el mundo, América Latina, requiere hoy más que nunca gigantes, espíritus de águila, ya no el borrachín, abajo de un nopal y dormido. No, casta de campeones, gentes que sumen y sintetizan dos razas, dos corrientes, dos pensamientos sin rencores, ni ultranzas nacionalistas. Entendiendo la dimensión que tiene un ser humano, un ser humano digno, vertical, no dispuesto a vivir de rodillas. Un hombre, una mujer, que saben que llevan en sus venas y en su vientre una nueva generación. Alguien que cumpla su misión histórica, su cita con Dios, con la propia creación. ¿Por qué existo? Yo no sé en qué labor. Supervisor, gerente, director, empresario, médico, enfermera, ama de casa, no lo sé. Pero sí una cosa, estoy seguro, que Dios reclama hoy más que nunca, en la crisis, como dice Davosuiza, más grande de la historia humana. La crisis de la crisis, el enfrentamiento de los valores, el hombre que desafía el futuro. Es tiempo de gigantes, es tiempo de águilas, es tiempo de seres superiores. Basta ya del mediocre, basta del enano, se requiere dignidad para vivir, valor para vivir. Yo les quiero asegurar una cosa, yo ya encontré mi respuesta. Mi respuesta es mi compromiso. Y les quiero decir por qué existo. Existo porque soy parte de la creación. Existo porque tengo un espacio. Existo porque he sido gestado en una vientre que me ha dado valor y vida y aliento de mi amor. Bueno, señores, enfrentemos nuestra verdad y les quiero asegurar que Dios nos necesita y lo más importante, existimos porque somos hijos de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.